bueno ya veo que estáis ahí los mismos de siempre los que queréis que vuelva a reaccionar a las canciones de este gran grupo la renga y estamos con un disco que tiene una portada que sencilla que sencilla esta estrella de cinco puntas a ver que realmente yo no es que sea sabio es que la wikipedia todos los caminos llevan a la wikipedia y en este es su quinto disco el que va después de que analizamos el otro día su gran obra maestra es su gran obra maestra no el despedazado por mil partes contestarme amigos aquí abajo cuál crees que es la gran obra maestra de la renga pues bueno dos años después de ese creyeron a bien pues titular el álbum de forma homónima porque por fin creían que habían conseguido plasmar en un disco su sonido 100% esto es la renga y así se llama como el propio grupo que pese a pues esos renguear es cojear pero no cogea por ningún sitio la banda formada por gustavo chizo napoli a la voz y la guitarra los hermanos tete y tanque iglesia salvajo y la batería y pues nuevamente compaginando las labores me tenéis que solventar un montón de dudas porque a lo largo de último tiempo si estoy hablando tanto de la renga es porque vosotros suscriptores argentinos amigos argentinos de mis rollos el rock así lo pedís contando un poco yo tenía entendido que chiflo el saxofonista pues había marchado de la renga para dar paso a mano pero por lo visto pues ese puesto se convivieron durante cierto tiempo contando un poquito la historia de chiflo y luego pues la entrada de manu y cómo se han ido compaginando a lo largo de los tiempos también voy a ir a por agua y mientras voy a buscar en nuestro canal de youtube pues ciertos a ciertos personajes que han propiciado que estoy aquí de nuevo en el rock es mi rollo que ni he presentado bienvenidos bienvenidas bienvenides todos y todes aquí pues a una reacción más en este caso pues nuevamente la la renga al final si lo vais pidiendo lo vais pidiendo pues acabaremos reaccionando a los discos a todos los discos de este gran grupo porteño una de las cosas que nos habéis dicho es que la renga no son bonaerenses sino porteños porque son oriundos del barrio de buenos aires de matadero que pertenece a la ciudad de buenos aires y todo lo que pertenece a la ciudad es porteño lo que está fuera de la ciudad pero si pertenece a la provincia de buenos aires pues se le conoce como bonaerense a ver a ver a ver que voy a ir buscando pues los vídeos que hemos que hemos ido pues haciendo aquí de la renga y os voy a ir comentando los comentarios las cositas que nos habéis ido diciendo bueno vamos a mandar un saludo en primer lugar a manu martínez quien en él en la segunda parte de la primera parte de la reacción al despedazado por mil partes que por cierto mira te voy a decir que la puedes encontrar aquí o aquí o aquí ahora aquí te la ponemos pues bueno dijo que ese disco le marcó la adolescencia letras increíbles arte puro mano un abrazo para ti pepe merlo pues es un un oyente un seguidor de este youtube muy activo y que decir de nicolás que también nos dijo en otro en otro comentario pues nos comentaba que los vio con marea aquí en españa o sea que suponemos que ésta es un argentino que está viviendo en españa voy a buscar los comentarios de la segunda parte sería mira o será espero veros cállate antonio mira salgo yo hablando hablando por hablar bueno aquí hay bastantes comentarios saludamos también arracan arroyo nicolás nuevamente vuelve a comentar jose palomo oviedo un abrazo para ti te suscribes comenta estás me gusta a mis redes el rock a todos los que estoy mencionando tenéis que recomendar esta página por lo menos a 150 amigos para llegar a los 2000 antes de final de mes a los 2000 seguidores tenemos que llegar antes del día enero febrero marzo abril mayo junio julio julio tiene 31 antes del 31 de julio tenemos que ser 2000 a ver si lo conseguimos pues bueno nicolás vuelve a comentar jose palomo y entonces pues a ver que busque a más más reaccionados simplemente pues en los en los vídeos que he hecho de la renga a las dos partes de despedazado por mil partes y el alejado de la red el último disco magnífico de la banda hasta hasta la fecha a ver iván martínez también nos ha comentado bastante pues eso iván fue el que nos recomendó que reaccionamos al despedazado muchas gracias iván aunque fuisteis más también hubo algún llamamiento por nuestro instagram que nos dijo pues lo mismo en instagram nos encuentras también como aquí como aquí como el rock es mi rollo enzo muñoz también pues nos comenta nos recomendó nos recomienda un disco el disco ya canto del bordo ya lo tenemos en en mente enzo y también pues nicolás vuelve a comentar madre mía nicolás te vamos a hacer una insignia de seguidor premium david cardozo manu martínez nuevamente fernando bautista jm nos recomienda al indio solar y en vivo llegarán reacciones también a los redondos aquí ya y al indio solar y los fundamento fundamentalistas del aire acondicionado si te lo digo de memoria es porque ya he escuchado algo pero creo que las letras de los redondos y del indio necesitan pues un análisis más profundo no se entiende mucho no sé qué opinaréis vosotros pero oye que vamos a volver a la renga y vamos vamos a escuchar un disco no vamos a escuchar este disco de la estrella de las cinco puntas este disco madre mía cuánto llevo de reacción bueno llevo de reacción siete minutos cosa habría acabado antes no habría hecho durando durar esto siete minutos si hubiera apuntado vuestros nombres en una libreta en un word pero habría sido menos orgánico y menos bonito de todo corazón muchas gracias por participar y también pues por transmitirme vuestro amor vuestra admiración por esta gran banda contagiármelo y aquí estoy venga va voy a darle a la escucha del álbum y nada con la primera canción que tengo que tengo aquí del mismo de este disco la renga y éste el tema qué delicia de paradita tiene él el terco con una letra de reafirmación personal un extracto de de la letra te saco cuánto más cuánto más queda en la vida aprender si hasta que rajo el cristal mire este sueños vi caer ese cristal que le tapaba los ojos que le impidía puedes seguir hacia adelante no desafiando a la luz cuando la noche más oscura fue letras metafóricas letras bonitas duras y la paradita está la tengo que escuchar que escuchar yo a ver a ver a ver a ver o sea un tema básico pero aquí puede ser que venga el punto que me vuele la cabeza joder hoy 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 donde está esta frase si me levanto y me vuelvo a caer y ya no hay cristales habrá una pared para pegar una y otra vez terquedad dura ruda siempre que muera volvería a hacer hoy que te mando que te mando de la renga hoy terco torpe y solo hasta el final la renga pues con este con este tema no de darse mil y un golpes para volver a renacer el terco tengo ahora estoy preparándome la letra de tripa y corazón porque me gusta pues ver las cosas ver la letra a la vez que voy escuchando pues la las canciones incluso hoy voy a ver hasta un videoclip el rebelde tiene videoclip y bueno reaccionaré a él aunque luego no se vea porque quiero que este vídeo monetice entiende me antonio nada cuantos más os suscribáis cuantos más me gusta se nos deis cuantas más visitas suba esto cuanto más los compartáis entre vuestras amistades y si no te gusta nada compártelo entre tus enemigos para que se jodan pues mejor nos irá con los vídeos y con este canal y podremos hacer más y más y más cosas bueno ya tengo la letra del tripa y corazón y me dispongo a su escucha atenta y consciente es un tema brillante directo de lucha de autoafirmación de optimismo ese atar el corazón con las propias tripas de uno ese cantarle al público al que te está escuchando al que te está viendo al que te está vitoreando tan de tú a tú bueno el rifle trata tan 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 se repite durante toda la canción y se te mete pues en la tripa y en el corazón en los dos lados ahora vamos a cantar bien alto la regla un tema es bien alto con un alto protagonismo de la armónica de manu el listón estaba muy alto con el despedazado pero este pues este disco homónimo pues de aumento con las tres que llevamos pues podría ser una continuación muy digna de ese disco histórico y bueno la letra de del bien alto corte número 3 de este disco del año 98 homónimo de la renga pues hablando de de tocar techo y de tener un abismo que llega abajo tocar a techo y seguir subiendo 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 ellos supongo que hablan de su carrera musical tocar un techo pues con con el disco anterior el que les dio la popularidad pero pero tener la voluntad de seguir subiendo y subiendo y subiendo subiendo sin miedo al abismo que tienes que debajo de al abismo que tienes que caer pues como que es eso hay que tener valentía en la vida pues no sólo con los proyectos musicales sino con cualquier cosa que lleves a cabo no pienses en las consecuencias sólo piensa en subir en la subida nunca en la bajada con un ritmo más trotón más más enérgico y vamos y con grandes frases nuevamente pues chizo empezando pues eso de que el sonido y el viento son distintos y sin embargo en algo se parecen y el mejor ojo los puede ver pero lo están porque porque se sienten la renga en este el hombre de la estrella la espuma de la rabia del perro que contagia valor y ese solo de saxofón creemos a ver primero he pensado que era armónica luego que era atrás saxofón y luego sea tanto que pensado que era trompeta decídmelo vosotros qué es lo que hay a cargo de chiflo o manu chiflo y o manu en este otro gran tema de tiempo pues está tratando 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 frenético tema de la renga el hombre de la estrella y la que viene ahora creo que no la voy a entender porque habla de una circunstancia histórica de una circunstancia histórica que habla pues de la desaparición de la confederación argentina y para eso están nuestros oyentes lo digo con acento argentino nuestros oyentes nuestros televidentes pues de asia que nos vais a contar pues que de qué va de qué va el vendepatria clon que voy a escuchar desde ya de la renga por cierto lleváis un rato ya viendo esto venga suscribíos aparte de comentar de que va el vendepatria clon suscribíos y danos vuestro parecer sobre otras cuestiones sobre todo un más agrada un me gusta